Hola a todos, hoy en el marco de las fotos vamos a hablar del filtro polarizador En este momento la cámara que está filmando es una Canon 70D con un Sigma 30mm 1.4 Con el modo de AF seguimiento facial, gracias al fenómeno de la luz polarizada podemos elegir qué longitud de onda queremos ver gracias a este filtro El uso más común que se le da a los filtros polarizadores es por ejemplo para hacer que algunos cielos salgan más oscuros Vamos a hacer una prueba ahora con una Canon con una Nikon de 7100 El funcionamiento del filtro es muy sencillo, solamente hay que girarlo En el ángulo deseado para obtener el efecto deseado Acá vamos a ver un ejemplo clásico de cielo oscurecido Ahí tenemos el filtro girado En un ángulo y ahí giramos el filtro en otro ángulo Este efecto puede variar según el ángulo, el material Todo eso va a hacer que varie el efecto Aquí se ve bien marcado el efecto Pero sin embargo al mover, desplazarnos Aunque yo gire el filtro varía muy poco Se puede ver en el video que aunque yo varie no tengo mayor diferencia Además del cielo existen otras superficies que pueden generar un efecto interesante Las superficies brillantes como metales y vidrios también generan este efecto muy interesante y muy útil Mares, ríos, lagos, agua en general Ahora veamos algunos ejemplos ¡Gracias! 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 Espero que les haya sido útil este programa Y nos estamos viendo hasta la próxima